Ajá, eso era lo que usted nos quería enseñar en este día, ¿verdad? En este día. Está bien. Vamos a probar tantito cómo nos quedó de sal. Ajá. Y para esto vamos a obtener un poco aquí. ¿Gusta probar? Usted. Sí, gracias. Lo voy a hacer. Un poquito, sí. Sabe muy bien, se los recomiendo. Como hay muchos seguidores que siguen a nuestro canal, hay muchas personas que creo que son de allá de Chapas, a esa parte. Quizás a algunas personas va a ser muy extraña la comida, pero para algunas ya es conocida, ¿verdad? Exactamente. Entonces, espero que les guste y les agrade esto, lo que mi cuñada está preparando el día de hoy. Espero que les guste y les agrade. Ajá. Prácticamente es una comida de allá de Chapas y nosotros aquí, pues, aquí en Esquipulas para el Borro, la comemos así, la hacemos así, porque sabe muy bien. Es un producto muy rico. Entonces, tendemos a enseñarles un poco y a demostrarles cómo lo hacemos nosotros, pero no sabe muy bien este producto. Sí, 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 me imagino ya que uno lo haga bien y lleve todo lo que es necesario. Este, sí, me imagino que queda muy, muy rico. Eh, nos podía enseñar la olla de... Lo que tenemos en la olla de muy bien. Ahora nuestras lentejas ya soldaron el sabor con el plátano. Vamos a apagarla y la vamos a dejar aquí. Y aquí está nuestra... Aquí está preparada. Nuestra sopa de lentejas. Miren, muy deliciosa. Ahí está bien. Entonces, ahora nos va a ir a enseñar... Ahora les voy a enseñar que estamos cocinando aquí. Estamos cocinando una pequeña... El ayote que les estábamos diciendo, el chila cayote en agosta, ¿verdad? Ajá. Y para eso, quiero que vean que partimos el ayote y lo pusimos a hervir aquí con... Con... Solo con agua. Ajá. No le agregamos azúcar, no, porque tiende a pegar. Le agregamos lo que es canela. Ajá. Y le tenemos agregando cascarita de naranja. Sí. Eso ya lo lavó mi cuñata. No vayan... Esto ya está lavado. Ya solo lo ponemos aquí para que vean ustedes que utilizamos parte de la naranja. Esto tendemos a hacerlo nosotros así con canela y con naranja. ¿Por qué? Ajá. ¿Nos puede explicar a qué se debe o da olor o sabor la naranja? Sí. Le da un sabor y le da un olor a nuestra... A este ayote. Le da un sabor y le da un olor. Cuando ya está muy bien hervido, está muy bien cocido, le vamos a agregar el azúcar. El azúcar se le agrega de último para que no pegue. Ajá, exacto. Para que no se nos queme nuestro ayote, si no va a perder todo el sabor. Ahora le estamos agregando el azúcar y dejamos que esto vaya a hervir otros cinco minutos. ¿Con el azúcar? Con el azúcar. ¿Y seguidamente lo saca o no? ¿O lo deja ahí que herva? Ahorita que le agregamos el azúcar, va a hervir otro rato para que tome sabor. Ajá. Para que tome sabor y después lo vamos a sacar, si no se nos va a quemar. Ah, ya entiendo. Por el dulce y por la consistencia que tiene. O sea que esto tiene que estar más cocido que cruz, entonces es para agregarle el azúcar. Para agregarle azúcar. Oh, ya entiendo. Esto tiene que ser así, esto es lo que cocen y que componen también allá en la costa donde está tía Berta y que se lo degustan como fresco, frío, con el hielo. Ajá, sí, es cierto. El calor allá es excesivo y como aquí, con nosotros hay mucho frío, pues nos lo comemos calientito. Ajá, sí. Aunque frío, no vamos a negarlo, es delicioso también. Sí, es cierto. Es delicioso. Esto es lo que tenemos y lo vamos a dejar hervir ahora por cinco minutos. Y luego se saca. Para que le salga el sabor a la cascarita que agregamos ya previamente. Vaya. Esto fue lo que se preparó el día de hoy. Espero que les agrade algo que nosotros hemos compartido ya de este lugar. Y ubicada de aquí en esto donde me encuentro yo viviendo con ella. Dejo el tiempo a ella para que se despida. Pues fue mucho gusto presentarles algunas de las cositas de lo que preparamos aquí. Esperando que podamos presentar muchas cosas más. Y que sea de su agrado. Y cuídense mucho. Sí, gracias. Esto fue todo por hoy.